Música Anualmente se registran cerca de 14 mil hechos de violencia hacia niños y niñas física, psicológica y sexual Víctimas de la violencia Niños desprotegidos La Defensoría del Pueblo revela datos estremecedores Mientras se conocen nuevos casos de agresiones y muertes de menores De cada mil casos que se denuncian ante los estrados judiciales, policiales, cuatro llegan a tener sentencia Cruel baño con agua fría La Defensoría de la Niñez investiga el caso en el alto Una madre desalmada habría castigado a su pequeño al amanecer Un vecino filmó los sucesos Las secuelas empiezan desde el momento en que el niño se ha expuesto a acciones de violencia Secuela de por vida Los ataques infantiles pueden traumar a las personas De adultos suelen replicar las agresiones Una psicóloga nos proporciona elementos para entender y superar la problemática No ha habido ningún tipo de maltrato físico No ha habido negligencia médica en los procedimientos empleados por la parte del ejército Investigan muerte de pre-militar Nuevas hipótesis dan cuenta de una posible alergia pulminante Fue con los colorados a Trinidad por el 6 de agosto Falleció al momento de arribar al aeropuerto del Alto Ante la caída de los precios de las materias primas Podemos mantener un crecimiento que supera Con el doble a de los países hermanos Ya estamos en 4.6% Confirman crecimiento económico cercano al 5% para fin de año Habrá doble aguinaldo La inflación bordearía el 3% Y servirá como parámetro para el incremento salarial del 2016 Uno de los planes que tenemos justamente esta semana para reunirnos este jueves en Santa Cruz Es ver un plan de control para los pollos bebés Sobreproducción de pollo Los precios siguen bajando Productores y gobierno buscan alternativas Detectan que el principal problema es la sobresaturación de pollos bebés Podrían generar facilidades de exportación Trasladan la terminal Cambios en el alto Intentan descongestionar las calles Algunos ven desorganización Falta la señalización Autoridades piden calma hasta que los pasajeros se habituen Esta semana estaremos con temperaturas bajas Y no tendremos muchos lugares donde salga el sol Bajan las temperaturas Lluvias y tormentas en el oriente Posible nevada en occidente Las ráfagas de viento se mantendrán durante todo el mes de agosto Viene un frente frío El consulado de Estados Unidos en Estambul Fue atacado a balazos por dos individuos Según informaron este mismo lunes medios turcos Hoy en el mundo Atacan a tiros la embajada de Estados Unidos en Estambul En China un tifón sigue causando estragos y siembra muerte Texas sigue consternada por una brutal matanza De seis niños y dos adultos dentro de una casa También sabremos Quienes llevan ventaja en las previas de Argentina Bienvenidos a Notivision Notivision Notivision